Necesito que me ayuden, que me ayuden, que me ayuden, que me saquen de aquí Pues que no reubique o no solucione la problemática, pero el dice Este es el drama que hoy vive María, Cindy y por lo menos otras 70 familias en medio de una de las peores inundaciones causadas por las fuertes lluvias que por estos días caen sobre el municipio de Santo Tomás en el Atlántico Necesito que me ayuden, que me ayuden, que me saquen de aquí Dios mío, que es blando su corazón, que me saquen Sin embargo, la alcaldía dice no será ajena a la emergencia La administración municipal a pesar de eso no es ajena al tema humanitario y se está bombeando con unas bombas que están en el dique Habitantes del barrio Villa Esperanza II del municipio de Santo Tomás piden ser reubicados cuanto antes por la alcaldía municipal Si nosotros fuimos al señor alcalde y le decimos pues que no reubique o no solucione la problemática, pero él dice que no, que nosotros no tenemos derecho a reubicación Mientras tanto, María y Cindy, al igual que el resto de los habitantes del barrio La Esperanza II solo les queda orar para que sobre sus casas no caiga por ahora una gota más de lluvia La Esperanza II del barrio 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 La Esperanza II el barrio La Esperanza II Gracias por ver el video